Con pancartas en mano y en exigencia de pagos atrasados y entrega de uniformes nuevos por parte del gobierno del estado, custodios del Cerezo de Bordonal de Lázaro Cárdenas, iniciaron un paro de labores, donde su principal demanda es el pago completo que se les adeuda desde el mes de septiembre. Nos estamos manifestando pacíficamente para solicitar que se nos pague el cheque del mes de septiembre, el cual pues por razones que no nos han podido explicar o no nos han querido explicar, pues no se ha podido llevar a cabo ese pago. Entre otras peticiones de los custodios inconformes están la de el pago de compensaciones y viáticos que no se les ha cubierto en su totalidad, así como transporte para trasladarlos a su lugar de trabajo y la entrega de uniformes que desde hace tres años no les han cambiado. Para viáticos, porque todos los compañeros que han sido cambiados de centros Cerezos a otros lugares no se les paga nada, se mandan exámenes de control y confianza, no se nos paga nada, tenemos tres años sin uniforme, si no es un poco más, en el cual no se nos ha dotado de un solo uniforme. Los inconformes se instalaron con pancartas a las afueras de la entrada del centro de rehabilitación, impidiendo el paso a los trabajadores del Cerezo, en espera de que alguna autoridad se acerque a dialogar con ellos y en caso de no ser atendidos, amenazan con mantener un paro indefinido hasta que se les resuelva su situación. Con información de Oscar Suárez, Informa, Guasar TV.